Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West Estamos aquí con Aloy, también con... Tócalo Y vamos a ir al baluarte A intentar reventar ese tanque que había oculto en la muralla Y que va a hacer, va a provocar que ese tío tenga que mandar a sus aspirantes al... Al Kurtul, el Kurtul era... Kurtul, algo así creo que se llama Bueno, vamos a dejar el cañón aquí, ¿no? Venga Vamos allá Bueno, voy a reventar unas rocas para exponer la célula de energía ¡Funciona! ¡Boom! ¡Isto no va a funcionar! ¡Ojo! Espero que no hayan ofendido al baluarte Vamos, dejad de hacer el ridículo Y dejad en paz a la montaña Es tu última oportunidad, Decote Aún puedes obedecer al carro Es tu última oportunidad, Te lo advierto Ahora vete de aquí, salvaje Y llévate al tuyido contigo ¡Ojo! ¡Boom! ¡Venga, drag! ¡Venga! ¡Venga, listo! Hostia, pero este se va a coger ahora una calentada tremenda ¿Qué habéis hecho? Ya no podrás esconderte tras la muralla Tendrás que unirte al carro ¡Jamás! ¡Jamás! ¡La reconstruiremos! ¡De inmediato! ¡No estás a salvo! Si el baluarte no pudo protegerte de un solo cañón ¡Mucho menos de un ejército de máquinas! La única opción segura Es formar con tu jefe una alianza contra Regala Tú dijiste que los aspirantes no acudirían Mientras el clan estuviera a salvo En el baluarte Pues ya puedes enviarlos A menos Que no tengas palabras Envíalos No te he oído Envía a los aspirantes Estoy deseando ver los colores del clan del cielo En la arena Se ha calentado Se ha calentado Sí Ya veremos Entonces me marcho Debo informar a Ekarro Te veo en el Cool Road Bien Allí también necesitaremos un milagro Bien Ahora mira Visión completada ¿Puedo subir por aquí? Bueno A ver Sigue en funcionamiento esto ¿No? Sí, sí, sigue así Bueno Bueno Hemos terminado la primera visión principal De estas De estas de las funciones subordinarias de Gaia Aunque bueno Esta primera realmente Eh A ver Nos ha llevado a la ubicación de Ether Que más o menos la estimábamos Pero todavía Nos ha metido en historias El Osternak y tal Parece que vamos a tener que echarle la mano a esta gente Para Para conseguir las funciones subordinadas Vale Venga Ahora podemos entrar con más tranquilidad aquí Primero El banco de trabajo ¿Alguna mejora disponible? Yo creo que no ¿Qué me hace falta aquí, tío? Membrana de saco de recolector Taladro de cuernilanza Vale Eh ¿Qué más? Arco de caza gélido Tenemos aquí Membrana de saco de recolector Tío Pero no he visto ningún recolector Los hemos visto muertos ya Para usarlos como explosivos Pero no hemos visto ninguno ¿Y por aquí qué necesito para mejorar? ¿Ese es el que tengo puesto? Sí El emisor de escudo de alasol Tampoco hemos visto muchos alasoles ¿No? Lo vimos cuando pasamos por aquí Y por aquella zona Pero no hemos visto mucho más Me voy a tener que poner a A cazar Me voy a tener que poner a cazar Pero precisamente a cazar ¿No? Para conseguir Cosas A ver Arco de caza de pira Este es mejor que el que tengo A ver No lo comparas con el gélido Comparalo con él Arco de caza tocado por el sol El nivel máximo ambos Es mejor el que tengo Sí Es mejor el que tengo Arco de guerra De guerrero congelador Arco preciso esmerado Vale, este es para derribos No es de derribos No me gusta tanto Lanza cuerdas Es verdad que no tengo ninguno A ver Para enganchar depósitos A los enemigos Los depósitos elementales Se pueden detonar Con una flecha del mismo elemento Ojo Vale, que esto No es un lanza cuerdas De agarrarlos con la cuerda Al suelo Como eran Los originales Este es para agarrarle Un depósito Que después podemos explotar No tiene mala pinta ese No tiene mala pinta ese El lanzapicas de fue Y este lo vimos Tiene muy buena pinta Pero no tengo Tengo sin tener El circulador de guerrero Ator elemental Y poco más El guantelete este Bueno Yo tengo uno Pero tampoco No os creáis que es un arma Que me gusta demasiado Vale Por aquí hay bobinajes Que se pueden comprar Pero vamos Tampoco no hay nada importante A ver Ya sé dónde está Sí Ya sabemos dónde está La cazadora esta Vale Por aquí hay Tres misiones Vamos a ir hablando Con la gente A ver que Que nos cuenta Aquí arriba Veinte pasos Vale Esta es la capellana A ver que cuenta Tres misiones 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 Completará el ascenso, lo sé. No creo. Mi hermano Pento fue a escalar la marcha de los diez para conseguir su marca. Ya tenía que haber terminado, pero no ha vuelto. Checa, Litaka, a entrenar ahora. Más le valdría a tu hermano haber seguido limpiando. ¿Podrías ir a buscarlo a la marcha? Si voy yo, mi líder de escuadra se enfadará. No quiero que nadie piense que estoy preocupada porque mi hermano haga la escalada. Porque no lo estoy. Ya veo. Hay marcas indicando el camino. Las verás junto a la cascada, al oeste. Si voy por ahí, veré qué ocurre. Gracias. No te escaqué, soldado. Vale, la marcha de un soldado. Pento quiere demostrar su valía superando una prueba conocida como la marcha de los diez, pero el brutal desafío podría ser demasiado para él. Vale, lo tendremos en cuenta. Lo tendremos en cuenta. ¿Habrá muerto Pento? Quién sabe. Quién sabe. Vale, ahora necesito... No, no puedo subir ahí, saltando. Hay que dar la vuelta. Vale, y está... Aquí arriba. Aquí arriba. Pero tú también me ofreces algo, ¿no? ¿Puedo saber de qué estáis discutiendo? Ay, Seriva está muy pesada. Está empeñada en que nuestra camarada Terika voló en las alas de los diez. Yo digo que agarrarse a una venpestad para no morir no es lo mismo. ¿Una tenac montó una venpestad? No. Fue por el aire, pero cabalgar no es la palabra. ¡Ah! Lo reconoces. Habláis de ella como si no estuviera. No está. Se agarró a la máquina y se la llevó volando a lo alto de la montaña. La venpestad aún rodea la cima, pero de Ferika nunca más se subió. Qué triste. Vaya muerte. Ya lo creo. Qué pena que no se pueda llegar a esa cima. Era una gran soldada y tenía una gran armadura. Y ahí arriba no le sirve a nadie. Soy una gran escaladora. No lo dudo, pero a menos que hagas lo que hizo Ferika, no hay forma humana de poder subir allí. Por ahora. Por ahora. Dice por ahora. ¿Va a haber algún tipo de herramienta o algo que me permita volar? Porque no sé si recordáis el cuello largo este que había aquí atrás, ¿no? Que dijimos, venga, vamos a hacer cuello largo. Y aparecía como bloqueado. ¿Va a haber algo que me permita volar? Porque tenemos algo que me permite planear. Claro. ¿Entonces puedo hacer esto? No creo que voy a hacer esto, porque además lo había dicho, por ahora. Ha dicho que no podremos hacerlo, por ahora. A la espera hasta que las alas de los 10 se haya completado. Las alas de los 10. Entiendo que eso será una misión. Vale, será una misión que nos va a dar una herramienta, vale. Eso va a ser una misión principal, seguro. Pues, ¿y qué me tiene marcado ahora? La marcha de un soldado. Vale, la secundaria esta, ¿no? Vale, y por todo eso sale de aquí. Aquí al frente. Vale, pues... Vámonos, ¿no? Vámonos a buscar al soldado este. Los otros son recados. Hombre, la armadura esa no creo que sea gran cosa. No creo que la armadura sea gran cosa cuando es un recado y no una misión secundaria. No es algo... A lo que al juego le da una grandísima importancia, ¿no? Veo una hoguera, ¿dónde? Uf, sal, sal del agua. Me está entrando frío. Solo de verte. Vale. Hoguera, activala. Y nos vamos... En esta dirección, sí. En esta dirección tenemos el principio de la subida. Vale, y aquí delante hay otra hoguera. ¿Y esto qué es? Un puesto rebelde. ¿Y esto ahí? A ver, no parece un rebelde. No parece un rebelde. No sé si es, pero no parece. No parece. Vale, comienza la subida hasta ahí delante. Este no sé qué está haciendo aquí que no para de dar vueltas. Vale, vamos a buscar a la hermana. El hermano, lo más probable es que esté muerto. Pero nosotros vamos a ir a buscar a la chaval. A ver qué es hacer. La vez que nos mandamos a buscar a uno así, que se ha perdido, que no sé qué, que no aparece, acaba estando muerto. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho eso? Efecto de Río? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te pases, soldado. ¿De qué está hablando? El chico que busca sigue en la montaña, con otros dos. Pento fue el único que rompió con la tradición y escaló sin compañero. Ah, muy inteligente. Interrogatorio de Aloy. ¿Por qué pensáis que Pento no puede escalar esa montaña? Nuestra gente son soldados. Respetamos la fuerza y la agilidad. Pento nunca ha tenido ambas cosas. Se ha dedicado a limpiar desde que era un crío. Aún así, quiso enfrentarse solo a la prueba más dura de nuestro clan. ¿Y os parece un loco por intentarlo? No me gusta esa palabra. Al llevar armadura de mujer, también me llamaron loca. Creo que Pento siente que debe probarse a sí mismo. Demostrar quién es. Yo lo entiendo, créeme. Pero ese ascenso es duro, hasta sin tormenta. Pues habrá que hacerlo con tormenta. Lo vamos a hacer con tormenta. Y ya veremos si está vivo aquí nuestro amigo. Dicen que los diez escalaron la montaña en parejas durante su guerra contra las máquinas. Según la tradición, para conseguir la marca de soldado, debemos seguir los pasos de los antiguos y recoger un emblema de sangre. Una flor que crece en la cumbre, hasta que llegó Pento. E insistió en subir solo. O sea que nadie quiso escalar con él. Intenté detenerlo, pero no hay ninguna ley que lo impida, así que se lo permití. Me resulta familiar. Los Nora tienen un ritual así. Nadie me dejaba participar. Supongo que se lo perdieron. Sí. Pues sí, se lo perdieron. Pues sí, se lo perdieron. ¿Estás herida? ¡Vica! Roku y yo estábamos descendiendo. Cuando hubo una avalancha nos separamos. No podía ver nada. Alguien debe subir ahí. No puedes verte ni los pies en esta tormenta. A mí no me hace falta. Volveré. No, no, no quería preguntarte. Quería preguntarle a la otra. ¿Se ha muerto el Rocco este o qué? Toda pinta, ¿no? Toda pinta, toda pinta de haberse muerto, eh. Nuestro amigo Rocco también. Porque dice que hubo una avalancha. Ella ha llegado así medio, medio tocada. Pues el otro no me quiero imaginar. El otro no me quiero imaginar. Vale, ¿qué hay aquí arriba? Os preguntaréis. No lo sé. Por aquí puedo subir, ¿no? Escultura de los antiguos. Es por aquí. Otro elijo. El camino es bastante recto. No tiene pérdida. Pero, ¿está peleando con alguna máquina? Sí, sí, sí. Hostia, ¿esto es un acechador o qué? Eso es un acechador, ¿eh? Qué mal. Tú, pero... Es un acechador. Hostia, menudo tiro. Me ha pegado el acechador, ¿eh? Yo, por cierto, no sé cuántos son. Ahí hay uno. Venga, explota. Explote, explote. Vale, sigue. Sigo yo. Creo que hay otro, ¿eh? Rocco, no vengas a ponerte la medallita de este. Y ocúpate del otro. Ah, no hay más. Espérate que igual se ha ocupado al otro. Espérate que igual se ha ocupado al otro y yo no me he enterado. Vale, no sé. No sé, no sé, no sé. Tú. ¿Qué ha pasado, Rocco? Mira, Rocco ha seguido vivo. No sé dónde está yendo, pero ha seguido vivo. ¿Estás bien? Creo que no, pero... Sobreviviré. Tu compañera dijo que os separasteis durante una avalancha. ¿Mi compañera? Sí. La avalancha nos sorprendió. Me barrió como una pluma. Creí que no lo contaba. Pero alguien me agarró y me puso a salvo. Era pento. Arriesgó su vida por mí. ¿Viste a dónde fue? Subió a ese risco. Quería completar el ascenso. Te dije que era un suicidio. Pero no hizo caso. ¿Podrás bajar tú solo? Sí. No pensarás ir tras él. Vete. Ve con Wekata antes de que empeore la tormenta. Que los diez sean contigo. Sí, sí. Que los diez sean conmigo. Pues mira, pues el tío este por lo menos le he echado un par de huevos, ¿eh? No será el mejor, pero le he echado un par de huevos. Había un registro de algo. A ver. Cingotes de oro me he llevado. No sé para qué vale eso. Capitán Sueiro. De los JTF-10. ¿Qué momento he decidido a los federales que esas chatarras de JISing empezase a disparar munición real? ¿Cómo que vieron que su solución en la alta no sirvió para nada? ¿Podrías creer que puede encontrar una señal más arriba de la montaña? Necesitamos artillería pesada. Si los federales quieren jugar sucio, los JTF iluminarán el cielo como si fuese el 4 de julio. El problema es que no anda muy bien de la pierna, por lo que nos va a costar llevarlo hasta arriba. Vale. Vale, y es por ahí. Bueno, no sé si por el otro lado también podría subir, pero sí puedo subir aquí. Vamos subiendo ya por aquí. Hasta encontrar... A Pento. ¿Es un árbol aquí arriba? Sí, sí. Es un árbol aquí arriba. Un abeto, ¿no? Supongo. Bueno, primero... Esto para mí. Después... Mira, aquí está el rastro. Tienen que ser las huellas de Pento. Espero poder alcanzarlo. Eh... Sí, vamos a confiar en que sí. ¿Se pierde? ¿Dónde se pierde esto? El soldado debió subir por aquí. Se pierde aquí. Se pierde aquí porque sube. Sube y sube y sube. Vale. Es que estaba comprobando la jugada, pero no la estaba viendo. Estaba diciendo el juego, el círculo y tal, pero quería ver la jugada antes de hacerla. Vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Vale, por aquí. Eso es eso que suena. ¿Hay más acechadores? Parece que necesita ayuda. Eh, no. Estos no son acechadores. Estos son... Estos son... Estos son trancadores, ¿no? Sí, creas que voy a mechar de una mano. No te pongas nervioso. Vale. Hostia, ¿dónde ha salido este? Tú, 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 relájate, relájate. Déjate ya de tanto daño eléctrico. Bueno, se ha ido a bajar. Te meto con la lanza, tío. Te meto con la lanza. Pum, 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 pum. Venga, dale. ¿Algo está alterando mi foco? No sé qué será. Bueno, yo me voy a ir... Llevando todo lo que sueltan los trancadores estos. No puedo usar el foco, eh. Eh. Cápsula nociva. Quita esa cápsula nociva. Vale, el foco... Y ahí, ahí, ahí está a punto ya de que me dejo utilizarlo, ¿eh? Vale, ahora. Eh, ¿por qué hay que dar algo? Sí. Vale, yo diría que ahora sí lo tenemos todo. Listo. Vamos a hablar con este que... Escalador. Te conozco. Me envía a Wekata. Hay que bajar de esta montaña, ya. No. No pienso volver como un fracasado. Voy a conseguir esa flor como sea. Oye, sé qué se siente cuando tu tribu te menosprecia, pero... Entonces comprenderás por qué pienso llegar hasta la cima o morir en el intento. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Este ascenso debe hacerse por parejas, ¿no? Iré contigo. Seguiré tus pasos. Venga. Esta llamada estaba viendo venir yo, eh. Vaya medicinal. Hostia, gracias. ¡Oh! Pero bueno, este tío es un crack, ¿no? Muchas gracias, tío. ¿Algo más? Ah, parece que ya... Sabes mi nombre, pero creo que no me has dicho el tuyo. Es... Aloy. ¿Seguro que quieres verte asociada con el mayor fracasado del baluarte? Me gusta formarme mi opinión de la gente. Bueno, no todo el mundo puede nacer con una espada en la mano. Pero parece que es lo que hace falta para ser un Tenac. Es mi oportunidad de demostrar que se equivocan. Bueno, pareces tan testarudo como todos los Tenac que he conocido. No te... ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Pues eso... Una ráfaga de viento. Espero. Pero no, no, no. Ahí se ha escuchado... Ahí se han escuchado cositas, eh. ...de escalada fuera del camino original. Aunque no parece de mucha ayuda. Lo siento. ¿Cómo que no parece de mucha ayuda? Espéralo. Eso ha sido increíble. Derribaré a este árbol y alcanzaremos la ruta de ascenso. Por mí no hay problema. ¿Has encontrado algo? Pues bien, aquí hay información. ¿De qué? Capitán Sueiro, B. No hemos parado a descansar. Hodgins está que se muere del dolor. Aún no hemos encontrado una señal. Los drones de los federales sobrevuelen la zona. Espero que los árboles nos ayuden a ocultarnos. Tenemos que seguir subiendo. De hecho, Hodgins, que no se rinda y a modo de incentivo, me ha apostado mil dólares con él a que sus queridísimos Wayfarers pierden esta noche. Tienen una ventaja de 30 puntos. Lo único que debe hacer es llegar hasta la cima y podrá darme abrazo por los restos. Eso debería darle ánimos para seguir. Vale. Es verdad que esta subida la hicieron a esta gente. Hay registros aquí de que es así. Receta de trampa descubierta. Anda. Trampa de agua de la purga mejorada, creo que ponía. Bueno, a ver. ¿Por dónde es? Hostia, me he caído. ¿Qué pasa? Buena pregunta. ¿A dónde voy? Me dice. ¿Qué? ¿A dónde voy? Me dice. Dime que puedo subir. A lo ir. Agarrate a lo ir. ¿Sí? Vale, vale, vale. No he tenido que hacerlo entero. No he tenido que hacerlo entero. ¿Y ahora por dónde subo, tío? Pues era por aquí. Pues era por aquí. Vale. Sí, un buen equipo. Joder, y una buena habilidad, ¿no? De escalada también. Buah, aquí va a salir tremendo bicho. Va a salir aquí. Es aquí. Aún no puedo creer que lo hayamos hecho. Pues vamos a esa cima. Aquí va a salir... Yo no sé qué va a salir aquí, ¿eh? Pero yo creo que va a salir tremenda bestia aquí, ¿eh? No sé si lo he subido hasta aquí arriba, pero... Puedo subir, subiré. ¿Lordorada? ¿Para qué vale? No lo sé. ¿Estaba ahí? ¿Se puede coger? Sí, puede estar. Cógelo. No lo sepáis, ¿para qué vale algo? Lo cogéis. No lo sepáis. A ver, ¿se puede saber para qué he subido yo por todo esto? ¿Cómo que no voy a quedarme? Sinceramente, te digo la verdad. No sé qué estoy haciendo. ¿Por qué no sube hoy, tío? Eso. Sí, vamos a completar la marcha porque por el otro lado no sé qué hay. Vale. Me he imaginado que iba a ser un guerrero, ¿eh? Me lo imaginaba. Vale. Bueno, pica esa. Vale. Necesito ya un lanzapicas que tenga más daño que esto, ¿eh? Sí. Le he quitado la protección. Y no sé por qué no ha muerto si le he tirado dos picas. Vale. ¡Pum! No, no, sí, ya está hecho, tranquilo. Está hecho. ¿Me has dicho que me he dejado munición? Lo que pasa es que no sé. ¿Dónde me has dejado munición, tío? ¿Dónde me has dejado munición? Bueno, ya no sé si se ha pegado este tío tremendo invento. A ver. Ah, no, mira. Flecha de caza ígneas. Me ha dado munición. Vale. ¿Por dónde es la subida? Por aquí, ¿no? Sí, es aquí, es aquí. Vale, es por aquí. En lugar de recolectores ígneos, a 100 metros. No sé si será también por aquí arriba. No sé dónde está Pento. Pento está delante. ¿Por qué antes iba delante yo? Pero parece que ha tomado la delantera, ¿no? Hostia, qué guapo el diálogo este de... Te he dejado con la palabra en la boca, ¿no? Vamos, ¿a poco te ha dicho gran cosa ahora? Está remitiendo. Dime, ¿qué tal sientan los galones? Es maravilloso. Esto... Significa mucho. Pero... Aunque regreses con eso, no creo que te traten distinto. La verdad, creo que... Necesitaba probarme a mí mismo que podía hacerlo. Deberías volver. Diles a todos que estoy bien. Me gustaría estar un momento a solas. Y ahora es cuando nos encontramos, ¿no? Que se ha tirado de cabeza desde aquí. No, pero no, no, no. Vale, ¿a dónde tengo que ir? Podría ir a la hoguera, no. Ah, sí, sí. Sí, eso es lo que iba a hacer. Las vistas espectaculares, eh. Mira, 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 mira. Espectacular esto, eh. Mira, 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 mira. Las montañas nevadas, salvo y volando. Planeando, mejor dicho. Mira, mira, es que te ponen hasta la musiquita, tío. Espectacular esto, eh. Espectacular. Igualito que planear con el Braviari en... En Hisui, ¿no? En el leyendo de Sarceus. Igualito. Wow. Está muy guapo, tío. Está muy guapo. Está muy guapo. Pues bueno, vamos a hablar con Wekata. Vamos a decirle que hemos encontrado aquí al señorito. Planeo largo o completado. Anda, mira. Sí, venga, ha llegado antes que yo. Vento consiguió matarse. No, no digas eso. Eh, tranquilo. Qué rápido ha llegado Vento, eh. Traigo el emblema de sangre como prueba de mi marcha. Y con mi bendición te unes a nosotros. Que halles tu camino sobre las alas de los niños. No puedes hablar en serio. Eh? Un soldado? Por favor. Con flor o sin ella, todos sabemos que lo único para lo que vale es para limpiar mierda. Creo que hemos terminado. ¡No, no, 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 no! Ponte un poco de mierda, o sea, moratará. Gracias por salvarme la vida. Cuando consiga mi marca de soldado, quizá podamos compartir escuadra. Dame la ocasión de devolverte el favor. Es mono. Chicos, pues visión secundaria completada. Vento, al final ha cumplido su objetivo, ¿no? De, oye, demostrarse a sí mismo que es válido. Y ahí está. Pintura facial desbloqueada, tío. Esto de las pinturas... Todavía no me he enterado yo de cómo, cómo va esto. No, no voy a ver aquí, ¿no? No, no voy a ver hasta abajo. Eh... Bueno, el motos. Viene el motos. Eh... ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? La güera está... ¿La güera está? ¿Dónde está la güera? Ah, sí, lo de las pinturas, tío. Las pinturas... Esto, tío, las pinturas... Esto, tío, las pinturas... Esto, ¿dónde...? ¿Dónde... ¿Dónde se trabaja esto de las pinturas, tío? Banco de trabajo, herborista. Al hijo. A ver, vamos a hacer un viaje rápido. Porque todo esto de la pintura de... Facial... Eh... Después también los tintes para el traje... ¿Todo esto dónde... ¿Dónde se ve? A mí no me suena que no lo he visto en ningún sitio. ¿Eh? Es Sastre, supongo. ¿Dónde está el Sastre? ¿Dónde está el Sastre? ¿Qué es Sastre? Por favor. ¿Qué? Sí, Sastre atuendos. Vale, Sastre atuendos. Es que aquí solo sube atuendos, bobinas y telas y recuperar. Pero no se puede... No se puede personalizar a Aloy, digamos, ¿no? Y si se puede... Yo no lo he visto en ningún sitio. Quizás de asalto... ¿Esto qué es? Ah, esto es del juego este, ¿no? De... Sí, del juego este que he jugado una vez y no voy a jugar más a no ser que haya un trofeo necesario para el platino. En el que te venga ese juego... De mesa, ¿no? Bueno, mira... No sé dónde está esto de los colores, tío. De verdad, no sé dónde está lo de los colores. Editártelas. Editártelas es para ponerle bobinas, no es para cambiarle color. Claro, y después lo de las pinturas faciales y eso, pues tampoco sé para dónde es. Mira. Me da igual. Lo dejamos aquí. Seguimos en el siguiente episodio con más... Horizon 2 For You The West. De hecho, continuamos en el siguiente episodio ya con... Y volvemos a la historia principal, creo yo, ¿no? Vamos a hacer esto del Cool Root. Esto es... Ah, esto es en la arboleda. Inicia en la arboleda esto. De hecho, esto parece una arena. Puede que sea ahí. Probablemente sea ahí, chicos. Lo veremos. En el siguiente episodio de Horizon 2 For You The West. Chao. Game over. 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 Gracias por ver el video.